Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un helado de cucurucho. Yo voy a usar el negro para el cucurucho porque no tengo marrón, pero podéis poner marrón o naranja. Y para la bola de helado utilizo este moradito, medio rosa, medio morado. Y vamos a necesitar 30 gomitas para la bola de helado, en mi caso moraditas, 30 gomitas moradas. Y para la parte del cucurucho se necesitan 13 gomitas. Así que vamos a empezar por el cucurucho. Ahora, cogemos una gomita, bueno en mi caso negra, pero si vosotros tenéis marrón pues mejor. La gomita le voy a dar 3 vueltas sobre el ganchillo. Así. Ahora cojo otras 2 gomitas negras, paso esta al centro de las otras 2, empujando así con el dedo, no se ve mucho porque son negras. Como veis queda aquí en medio, engancho el final. Ahora cojo otras 2 gomitas negras, las paso por el centro, engancho el final. Otras 2, las paso, engancho el final. Y otras 2, las paso y engancho. En total hemos puesto 4, 4 dobles. Porque en cada una hay 2 gomitas. Ahora vamos a meter el ganchillo, a ver si se ve bien. Lo voy a meter aquí, en el segundo, voy a meter el ganchillo en este hueco de aquí, el segundo. Y cojo 2 gomitas negras. Paso las gomitas por aquí en medio, engancho el final. Cojo otras 2, paso otras 2, paso las gomitas por aquí en medio, y engancho el final. Ya tenemos nuestro cucurucho. Ahora cojo 2 gomitas, en mi caso son moradas. Y voy a pasar estas gomitas por el centro de todas. Engancho el final. Así. Cojo otras 2 gomitas moradas, las paso por el centro, engancho el final. Otras 2, las paso por el centro, engancho el final. Y ya hemos puesto 2 dobles. Cojo otras 2, las paso, engancho el final. Otras 2, las paso, y engancho el final. Ya tenemos 4 dobles. Ahora voy a meter el ganchillo otra vez en esta primera morada. Meto el ganchillo por este hueco, así. Cojo otras 2 moradas, las paso por el centro, y engancho el final. Cojo otras 2, las paso por el centro, y engancho el final. Otras 2, las paso, y engancho. Aquí vamos a poner 3 dobles. Ya las hemos puesto, y ahora vuelvo a meter otra vez el ganchillo en este primer hueco. Lo meto aquí. Estas las aparto con el dedo. Cojo otras 2. Cojo otras 2, las paso, y engancho el final. Cojo otras 2, las paso, y engancho el final. Cojo otras 2, las paso, y engancho. Cojo otras 2, las paso, y engancho el final. Ya hemos hecho la parte del centro. Ahora vuelvo a meter otra vez el ganchillo en este agujero. Y vamos a coger otras 2 gomitas moradas. Las paso por el centro, y engancho el final. Así. Otras 2, las paso por el centro, y engancho el final. Y aquí vamos a poner 4 dobles. De momento hemos hecho 2, nos faltan otras 2. Paso las gomitas por el centro, y engancho el final. Y las últimas 2, las paso, y engancho el final. Cuando tenemos esto acabado, cogemos una sola gomita morada. Ahora, la paso por el centro de todas, y engancho el final. A ver... Aquí se me ha escapado. Ahora. Así, cuando ya hemos enganchado el final, vamos a hacer un nudo. Vamos a meter el lado de la izquierda dentro del lado de la derecha. Metemos este dentro de este, y estiramos. Para hacer un nudo. Bueno, pues ya tendríamos nuestro helado de cucurucho acabado. Como veis, me ha quedado medio bien, porque... No tenía gomitas marrones, y de hecho no encuentro en la tienda de los chinos donde yo compro las gomitas. Así que nada, me he tenido que apañar y poner gomitas negras. Pues... Nada, espero que os haya gustado. Aquí tengo hecha otra. Aquí sí que le puse gomitas naranjas, lo que pasa es que ahora no me quedaban. Y esto es rosita. Y luego le puse aquí como si fuera una guinda. Que si le queréis poner esta guinda, es muy fácil. Os lo puedo enseñar... Si queréis, aquí mismo en esta. Voy a poner una... Se necesitan dos gomitas. ¿Vale? Rojas o granate como esta. Entonces quito esto de aquí, el nudito este que había hecho. Así. Y vuelvo a como estaba antes. De tener las dos puestas así. Entonces, esto lo pongo en el dedo, esta parte de la gomita. Y ahora, y esta, la segunda también. Pongo los dos lados en el dedo. Ahora cojo la roja, le voy a dar tres o cuatro vueltas. Yo le voy a dar cuatro, para que sea más pequeñito. Cojo otra gomita, también le voy a dar cuatro vueltas. Así. Ahora, engancho este lado de aquí, paso las gomitas a esta morada, engancho el final, y ahora paso este lado dentro de este, como antes, para hacer el nudo. Y ya tenemos puesta la guinda. Ahora, con esta gomita, ¿qué vamos a hacerle? Pues yo lo que he hecho, ha sido darle vueltas a esto. Como si fuera una coletita. Cojo la gomita y le doy vueltas. Así. Y se queda de esta forma. Si no queréis ponerla, pues no se lo ponéis. Y lo dejáis como antes. Bueno, pues espero que os haya gustado y servido el tutorial. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.